Don Felipe Espinosa Tehuapetla, a sus 79 años de edad, es ya un estudiante de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Cursará la Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial en el campus de San José, Chiapa. Ah no, pues tienen que echarle ganas, no nomás ellos, todos, no nomás uno, todos, los jóvenes, pues aquí me están viendo. La superación es su motivación para ingresar a la carrera. Después de conocer los resultados el pasado 9 de julio, este lunes acudió a inscribirse. De regreso también su formato y este es la póliza donde dice el monta se va a pagar. A lo largo de su vida se ha desempeñado en distintos oficios con lo que le dio estudio a sus hijos. Actualmente se dedica al comercio, acude todos los viernes al mercado de Tepeaca para vender productos como chiles y jitomates, un lugar donde ya es muy conocido. Para mí la vida ha sido un esfuerzo, pero echándole ganas, pues se siente fácil. La verdad vivo solo, sí vivo solo, solitario, no, nadie me, nadie me, no, he trabajado y he hecho lo que he hecho, también lo hice solo. Ahora que ya es alumno de la máxima casa de estudios, su objetivo es enfocarse a la carrera, piensa dividir sus tiempos entre el trabajo y la universidad, pues no descarta obtener un lugar en la planta armadora Audi. Don Felipe ahora pretende ser un ejemplo para las personas de la tercera edad y de muchos jóvenes, demostrándoles que los sueños se pueden lograr. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.